Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 Hoy estamos con Shakira que nos trae un montón de sorpresas, claro que sí Pero la que más me llama la atención es esta Gracias por todo el apoyo, está en inglés, pero lo hemos traducido, claro que sí En nuestro hermoso idioma español Gracias por todo el amor y apoyo Cuatro número uno en Billboard Número uno en Top Global 200 Acróstico, cuatro platinos en los Estados Unidos Y Copa Vacía, dos sencillos platinos en los Estados Unidos Siempre agradecida, ahí estamos viendo por supuesto la foto con la imagen de todo lo que ha ganado ella Aunque me parece que Copa Vacía ya es un poquito por fama Porque realmente se demoró mucho el anuncio Hubieron quizás, entiendo, temas de negocio allí Con la canción que no sale, que no sale, que viene, que no sale Ya lo anunciaron, esto que lo otro, así, en fin Salió Número uno por siempre mi jefa perfecta En alusión al tema, el jefe Todo, todo te lo has ganado con disciplina, trabajo Te admiro y te felicito No nos sorprendes Eres una gran artista Bravo, mua Editado, ahí está Te mereces más de esos número uno, Shaq Vamos a ver más imágenes aquí Número uno en Billboard, cuatro veces Ahí está, te felicito No, perdón No fue culpa tuya Monotonía El session con Bizarrap Sí, te felicito también está allí Y también está, te quedó grande con Karol G Esos son los cuatro número uno en Billboard Que se ganó ella Billboard le pone Queen y Corazoncito Increíble Ahí está Shakira y con toda la gente que está detrás De todos los número uno que se ganó Shakira Ahí lo estamos viendo Número uno en Billboard Top global Mundial Y aquí tenemos más canciones Y por supuesto La semana de Shakira Shakira no se cansa de cosechar éxitos Es increíble Impresionante Shakira con todo lo que ha ganado Con su carrera por supuesto Y es cierto lo que dicen Es disciplina Y aquí tenemos más Junto a Karol G TQG Para votar como la mejor colaboración En MTV EMA París ¿Verdad? Tendremos todos los detalles de eso La premiación Aquí vemos el momento Un momento especial Un momento Un momento sublime Ahí estamos viendo Buenas botas Me gustan las botas Y las botas De Shakira también Ahí está la imagen La foto Cuidado con el vidrio Cuidado con el vidrio Ah, ah ¿Qué tiene para ponerlo ahí? Ok Esta nuestra Este Acróstico Para que vean Para que lo vean los hijos Claro Eso sin duda Me encanta porque dice Que es por ustedes Por supuesto Gracias al público Pero es que si no tuvieras El talento El público no te lo devuelve El talento El carisma El corazón La entrega Todo Shakira es Es Una diosa Icónica Histórica Y de todo Como pueden ver Es uno mexicano Una reunión con medios Y claro Ponen esa Shakira Shakira Clásico Que esa canción Para los que no lo saben Tiene Tiene Esa parte Pan 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 Taller Ribera Amores como nuestro Quedan ya muy pocos Bueno Esta canción fue escrita Por Omar Alfano De Panamá O sea De Veraguas Panamá Para el mundo Omar Alfano Escribió esa canción Y es una de las canciones La primera en la que dicen Shakira Shakira Porque Marcó Porque Esa melodía Fue Fue hecha Y creada Y escrita Por Omar Alfano De Panamá Así que yo me siento Feliz Porque parte del éxito De Shakira También tiene manos Panameñas Parte Un pedacito Porque realmente Hay muchas otras cosas Que fueron escritas Por otros grandes Compositores Escritores Pero yo quiero hablar Específicamente De esa Cuando le dicen Shakira Shakira Verdad En esa canción Nunca hay que olvidar Que La canción La canta Jerry Rivera De Puerto Rico Para el mundo Claro que sí Una gran estrella De salsa De todos los tiempos Para mí Me gusta mucho Su música Y que la escribe Realmente Omar Alfano Panameño Un orgullo Tú puedes buscarlo En YouTube Búscalo Escríbelo Yo no te pego cuenta Acá en el canal Yo no siempre tratamos También de Hacer un poquito De docencia De algunas cosas Seguimos Un día completo Un día completo Panel de Billboard Fotos Entrevistas Partido de Sasha En el básquet Partido de Sasha En el básquet Siguiendo los pasos El papá Fútbol Fútbol Siguiendo los pasos El papá Ojalá que juegue En el Barça Shakira Va para el Barça No lo metas En el Madrid Por Dios No lo metas En el Madrid No lo metas En el Madrid Barça Aquí somos Barça Todos somos Barça Aquí eh Los que ven este video Somos Barcelona Fanáticos del Barça Que Espérate Por cierto Creo que jugó Con el Porto Hoy creo que ganamos ¿No? Muy bien En fin Día de Shakira Espero que les haya gustado Shakira Shakira Espectacular La número uno En todo You know Pra